Escúchame mami, tócame Cuando tú me miras yo no puedo hablar, no Y yo siento que la tierra está temblando Y contigo el tiempo, no, 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 no pasa más Si tú me hiciste, si tú me llevas Habla conmigo, habla conmigo y hazme soñar Yo contigo somos como la playa y el mar Tócame, tócame, mi amor, mi amor, mi amor Tócame, tócame, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tócame, tócame, mi amor, tócame, mi amor, tócame, mi amor Tócame, tócame, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tú estás aquí, yo no puedo resistir, no Yo quiero que tú me toques mi cariño Cuando juntos nos tiramos en la arena Tú me mimas y yo me siento una reina Tu mirada me vuelve loca, es pura pasión Y los besos de tu boca son mi obsesión Tóca, tócame mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tóca, tócame mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tóca, tócame mi amor, tócame mi amor, tócame mi amor Tóca, tócame mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Si no me das tu corazón No, no, no tengo pasión Muéstrame, muéstrame tu amor Tócame, tocame mi amor Tócame